Eso sí, pero me guardo mi historial en una página y ahí tengo yo cuánto recorrido. Entonces, por ejemplo, ahorita les voy a enseñar. Yo ahorita, con todo lo que he estado caminando y recorriendo en mi trayecto, la aplicación es de la Nike. Todos han oído la Nike, pues tenis Nike. Entonces dice que yo ahorita, desde la vez que lo tuve, he hecho 140 corridas y llevo 900, 935 kilómetros recorridos. Ya casi voy a llegar a los mil, ¿verdad? Y lo otro, que es como lo motiva a uno a seguir corriendo, es, aquí le dice, mira en el mes de marzo y le dice, ah, con tus amigos vas en sexto, sos un huevón. Entonces uno dice, no, yo pienso, esto empieza a correr uno más. Y arrepenta a los demás y entonces causa competencia entre nosotros. Y esto es lo interesante, ¿verdad? Que la gente lo pueda compartir. Y esto es un evento que nosotros tenemos. Se llama FIT, Foro de Innovación Tecnológica. Hemos logrado reunir hasta 350 personas en la universidad con talleres de tecnología. Jóvenes han llegado, personas adultas, jóvenes e exalunos de la universidad y aprenden de tecnología. Hemos jugado con helicópteros, hemos jugado con robots y ahí nos voy a enseñar unas otras cosas que hacemos. Entonces eso es lo que hemos hecho con la tecnología nosotros. ¿Qué ven ahí ustedes? Esta es mi nena, va a cumplir cuatro años. ¿Pero qué ven? ¿Qué está haciendo ella? Pues la nena está utilizando una tablet. Para esta promoción de jóvenes ya es normal un teléfono, un smartphone, una tablet. Y lo peor es que uno está tratando de hacer algo. Hay papi, dame lo otro. O sea, es como se hace. Y ellos mueven las cosas y uno dice, Puchita, ¿dónde lo leyó? O ¿dónde vio el manual? O ¿dónde vio el video? No sé, ya es algo intuitivo para ellos. Pues interesante. Esta es mi niña, teniendo dos años y medio. Yo de repente le dejaba el video así. Cuando yo miraba, ella tenía el video ya en grande. Yo dije, Puchita, ¿qué hable? Porque ella toca la pantalla. O sea, yo tocaba la pantalla. Aquí aparece para agrandar y se agranda. Y un día que me vio haciendo eso, me dice, Papi, así no se agranda el video. Y con dos dedos le hizo así y se agrandó. Y le dije, qué interesante. O sea, algo, para mí no era intuitivo hacer eso. Para mí era intuitivo, porque yo vengo de la generación que todo es kit, ¿verdad? Igual que ustedes. O sea, para ustedes todo es el mouse y hay que hacer clips en todos lados. Para el COVID no, para el COVID no se lleve. Es lo cual es tuve. Entonces, eso es lo que sucede. Algunos datos históricos dicen, dicen, que el uso del teléfono en el celular por personas ha llegado a un 69% en nuestro país. Y que en educación superior universitaria es del 93%. Si ustedes van a la universidad, se dan cuenta que sí, tal vez cada 9 de 10 personas del grupo universitario se tiene un celular. Si no es que es el 100%. ¿Verdad? A nivel de licenciatura, a nivel de posgrado, es porque la medida que está en sus grados, porque si ya trabaja y todo, entonces ya tiene un poquito más de pistos, que entonces ahí sí ya todos tienen un buen teléfono. ¿Verdad? Entonces eso es lo que vemos. Ajá. En la encuesta, no sé si se recuerdan que hicimos una encuesta aquí sobre el uso de tecnología en el municipio. La Universidad Galileo nos ha ayudado a sacar los datos. El uso de celular en Patzón es un 82%. Ah, qué digo, interesante. De 100.300 hogares de la área romana y rural de Patzón. Entonces, está mucho mejor. Está por encima de la media nacional. Sí, exacto. Ahora, uso de computadora es la diferencia. Aquí está el 56. No sé si se recuerda su nombre. No, no sé si. Pero, digamos, es más bajo. Sí es cierto. Es más fácil. Y ahora es más común tener un celular que tener una computadora. Y hay muchos de nosotros que desde el teléfono podemos hacer un montón de cosas. ¿Verdad? Pero para darles una comparación, en Chile, en el 2009, ya el uso de computadoras en todo Chile era el 92%. A esas cosas deberíamos de llegar nosotros. Accesar ahora computadoras cada vez se está haciendo más fácil. ¿Verdad? Ahora, en el uso de la internet, marcan aquí el 47%. Y a eso es a donde llegamos. Y esta es una de las razones por cual mundo posible y lo que hace Israel nos sirve a nosotros. Es nuestra realidad. Muchos de nosotros o no tenemos internet o no hay internet en la escuela donde estamos. Pero entonces el material que vamos a llevar ahí es el mismo material que hay en internet. Solo que está puesto ya al alcance de ustedes. Aquí algunos otros detalles. Decían, por ejemplo, ha utilizado el internet. Entonces, decían, alguien que tiene un nivel de primaria, por ejemplo, ponían el caso aquí, es el 12%. Pero alguien que está ahí diversificado, en básicos o en superior universitario, es mayor la cantidad. ¿Verdad? Entonces,